Valeroso ciudadano de Staten Island, gracias por participar en este revolucionario experimento. Tú eres uno de los pioneros. Dentro de una semana harás historia participando en un programa que cambiará nuestra nación para siempre. Tú estarás entre los primeros estadounidenses que purgarán. El experimento comenzará cuando suene esta alarma. Durante las siguientes 12 horas, todos los delitos dentro de los límites de Staten Island serán legales y todos los servicios de emergencia quedarán suspendidos. El uso de armas de clase 4 e inferiores está autorizado. El resto de armas están prohibidas. Puedes purgar de forma individual o en grupo, por la razón que tú elijas. Puede que quieras saldar una cuenta personal o simplemente liberar la rabia que te consume interiormente. Si crees en los objetivos de este experimento pero no deseas participar en él, apóyanos dejando una señal en el exterior de tu domicilio. Te sugerimos un ramillete de flores baptistas azules, un símbolo de renacimiento. Los medios de comunicación y la vigilancia gubernamental tendrán una fuerte presencia durante todo el experimento. Si te preocupa que se conozca tu identidad, te sugerimos que uses un disfraz o una máscara. No importa cuál sea tu razón para purgar, tú eres un verdadero patriota. Dios te bendiga y bendiga a todos los que purgan. Y que Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Una nación renacida.